El presidente Andrés Manuel López Obrador revela información secreta de este ministro José María Aguilar que quería quedarse con una megalanota de Salinas Pliego. Así es, toda esta deuda que debe ahora sí este Salinas Pliego, este magnate mexicano que le encanta evadir impuestos, pues bueno, el presidente hoy en la mañanera reveló información secreta sobre este ministro y pues ya sabemos que para eso son muy buenos, para cuando es cuestiones de dinero y que les ayuda solamente a un por ciento de la población, ahí están bien puestos y hasta para lo de los libros, para no permitir los libros, ahí están muy buenos, pero cuando es ayudar a la población, a la mayoría de la población mexicana, ahí sí, este todo lo atrasan o se hacen bolas o se hacen literal, no puedo decir la palabra, pero se hacen huelles, así literal. Entonces en este sentido el presidente reveló muy bien esta cuestión y gracias a la mañanera, sobre todo gracias a la mañanera que lo denunció, pues se echó para atrás, tuvo que echar para atrás esto de Salinas Pliego, entonces por eso es la importancia de las mañaneras. Bueno, vamos a escuchar directamente del presidente esta revelación muy importante y sus consecuencias, vamos a escucharlo. ¿Por qué no queríamos que estuviesen trabajando en actividad los diputados, los senadores en aquel tiempo? Porque todo lo que legislaban era en contra del pueblo. Entonces ahora, si el Poder Judicial está en huelga y en vez de 15 días tardan un mes o dos meses, ganamos, porque podemos hacer aquí, les puedo probar de cuántos casos de libertad otorgan a delincuentes, jueces, jueces y magistrados. Les puedo decir que en tres meses han dejado en libertad como a 20 presuntos delincuentes, tanto del crimen organizado como de la delincuencia como de la delincuencia de Cuello Blanco, pero grandes. Esto que hicieron, por ejemplo, de liberar las cuentas del señor García Luna, eso de la esposa, y luego a él lo exoneraron de las denuncias en la fiscalía. Y una cosa que ayer hablé y yo creo que ustedes ni lo sabían, y si no lo sabían ustedes, pues menos la gente, pero eso lo voy a repetir ahora. Bueno, cuando empiezan a dar los amparos para que no se entregaran los libros de texto, sale la polémica con el ministro que otorgó sus amparos, Aguilar, y se acuerdan que nos llega la información de que en diciembre del año pasado ya todo concertado, llegó el expediente para que una empresa no pagara 25 mil millones de pesos, de impuestos. Llega el expediente a la Corte, porque lo que querían era que en la Corte, como tienen mayoría los conservadores en la Corte, ahí le iban a dar carpetazo para que no se pagaran los 25 mil millones de pesos. Entonces, todo arreglado, este ministro llega el expediente y pide el expediente, él lo solicita, porque la presidenta de la Corte cuando llegan casos así los puede entregar a cualquier ministro. ¿Por qué no se lo entregó a otro? No, éste lo pidió y se lo entregaron a él y lo guarda. No resuelve desde diciembre, lo tiene ahí guardado. Lo denunciamos aquí, por eso son buenas las mañaneras, de que tenía guardado el expediente y no lo resolvía. ¿Y qué creen? Que hace como 15 días no aguantaron la presión y tuvieron que sacar el resolutivo y pierde el ministro. porque creo que de cinco ministros, cuatro resolvieron en contra del proyecto del ministro, porque el proyecto del ministro era para que el asunto se resolviera en la Corte cuando correspondía resolverlo en tribunales y perdió el ministro. Nada más fue su voto y ya regresaron el expediente a tribunales. Imagínense, estamos hablando de 25 mil millones de pesos. Eso va a depender de lo que resuelvan ahora en el tribunal, pero hay garantía de que se aplique la ley y no esta maniobra de influyentismo, de complicidad de componendas evidente. ¿Qué más pruebas pueden haber? Cómo llega el expediente lo atrae, lo guarda. Como lo denunciamos aquí, no les queda más que ponerlo en la mesa. Pero su proyecto es a favor de que como era la intención se discutiera el asunto en la Suprema Corte y lo pierden y tienen que regresar el expediente. Por eso sí hace falta una reforma al Poder Judicial, una reforma al Poder Judicial y no deben de enojarse conmigo. yo no engañé a nadie. Acuérdense de que nosotros llegamos aquí porque la gente quería un cambio y es lo que estamos haciendo. nada más no dijimos va a ser más de lo mismo. No. Cuando cerré campaña en el Estadio Azteca dije de que iba a ser una transformación pacífica pero igual de profunda como lo fue la independencia, la reforma, la revolución, porque íbamos arrancar de raíz el régimen de injusticias, de corrupción y de privilegios. Hasta dije que la palabra radical viene de raíz y es arrancar de raíz. y estoy convencido que el principal problema de México era la corrupción y todavía hay que seguir limpiando. Pero nada, 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 nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la minoría. de potentados que han hecho enormes fortunas al amparo del poder público. Esa es la causa de la desigualdad, de la pobreza, de la corrupción. ¿Cómo Roberto ya? ¿Qué le deseo consuelo y resignación a sus familiares y a sus amigos? Pues como lo escucharon mexicanos y mexicanas, ahora sí que esto fue un duro golpe para Salinas Pliego y ahora sí que un excelente regalo de cumpleaños porque parece ser que en estos días hubo hoy cumpleaños Salinas Pliego y imagínense cómo va a estar del coraje ahora sí por ley. Tiene que pagar sus impuestos. Este canijo se la mantiene dando sus discursos ahí en sus redes sociales de que es un experto en finanzas y en negocios y pues sí pero cómo no eres experto en pagar tus impuestos se queja de que no es que esto es un robo para los mexicanos pero bueno cómo es que la clase baja si los paga la clase media también pero cuando las clases altas no lo quieren pagar se hacen ahí sí empiezan a llorar pero cuando el gobierno antes el gobierno los gobiernos neoliberales ahí sí les daban dinero ahí sí no decía nada pero ahora que el gobierno le está dando el dinero al pueblo ahí sí lloran para lo que sea y pues qué fue lo que pasó como le dijo el presidente pues fue un triunfo el fallo que regresa a tribunales lo del adeudo de Salinas Pliego y pues reveló pues que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación sobre todo este ministro Aguilar pues cuestionó pues este asunto tan delicado y pues imagínense que él lo agarró con este plan de que bueno lo voy a hacer lo voy a mandar a votación y pues con la presión del presidente que le dio a conocer el pueblo esta situación de que pues esta empresa no iba a pagar los impuestos 25 mil millones de pesos imagínense pues ya se echó para atrás solamente él tuvo el voto y pues se regresó a los tribunales como ahora sí definido y explicado en una simple caricatura dice defenderé mis fideicomisos como si se tratara de García Luna o de Salinas Pliego así estos ministros canijos ratas como dijo el presidente pues ya tenemos que ser una limpia y dice para que vean nada más ahora sí pues como están desesperados dice el ministro Luis García Luis María Aguilar perdón se había negado a dar declaraciones sobre García Luna reforma eléctrica y tantas otras controversias de la suprema corte de la justicia de la nación pero hoy por fin sale a dar la cara esto fue ayer para quejarse de que les quitarán los fideicomisos eso sí a defender sus su lana su lanota que les dan sobre todo los fideicomisos pero recuerden como dijo el presidente van a seguir ganando sus sueldos de 700 mil estos fideicomisos que eran dinero extra mucho dinero extra eso sí para eso sí sale a dar declaraciones para defender sus privilegios y como pone aquí este Edgar Guevara dice cosas que no sirven para nada pues pone la ONU los monos de jardín dice yo agregaría al mamarracho de Salinas Pliego y pues sí y pues nos sacamos con esta con esta portada de proceso dice el gran fraude de Salinas Pliego así es mexicanos y mexicanas pues ahora sí que como reveló el presidente a través de esta nota de que gracias a las mañaneras y pues a él pues fue presión para que se regresara esta controversia y ahora sí que no se quedara impune lo de esta deuda que tiene este señor con esta empresa todavía no se resuelve pero lo más seguro es que sí y ahora sí conforme la ley se tiene que respetar antes se les condonaban los impuestos pero ahora todos tienen que cumplir por ley por ley exactamente como dice la constitución pero bueno regalazo de cumpleaños para salir en aspliego y al rato van a andar chillando nuevamente espero que les haya gustado esta información mexicanos y mexicanas compártanla es muy importante que tengan excelente día y nos vemos al rato saludos